Bienvenidos de regreso a Tiempos de Cine. En este bloque continuaremos con la segunda parte de la vida y obra de Vicente Minelli con especial énfasis en sus películas de los años 50, como Un americano en París, Cautivos del mal y The Long Long Trailer. A finales de los años 40, la relación sentimental entre Judy Garland y Vicente Minelli empezaba a no ser la ideal, y eso a pesar del nacimiento de su hija Liza. Esto unido a los fracasos en taquilla de sus dos proyectos anteriores hicieron que el director se alejara por un tiempo de los proyectos musicales. Los fracasos provocaron que la Metro Goldie Meyer controlara un poco más sus próximos trabajos. Fue así como creó la nueva versión de Madame Bovary, película de 1949, un drama romántico. De todas maneras, pronto encontró uno de sus mejores filones, el de la comedia. Fue en 1950 cuando rodaría El Padre de la Novia, protagonizado por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor como padre e hija respectivamente. La cinta se convierte en una deliciosa película donde se cuenta los traumas de un padre ante la inminente boda de su hija. La película se convierte en un éxito tan espectacular en todo el mundo que Minnelli se ve obligado a realizar la secuela un año más tarde titulada El Padre es Abuelo. Con el crédito recuperado, Minnelli no ha olvidado su auténtica tendencia, los musicales. Nuevamente con la ayuda del productor Arthur Fritt, se embarca en 1951 en el ambicioso proyecto Un Americano en París, con Gene Kelly y por aquel entonces una desconocida bailarina llamada Leslie Caron como protagonista y con George Gerswin como compositor musical. Un Americano en París compone la primera piedra de la concepción moderna del cine musical, búsqueda del espacio más que del decorado y selección pintórica y casi obsesiva de los colores para identificar a los personajes. La escena final de 16 minutos, de carácter onírico, donde Kelly y Caron bailan al igual que lo hace la cámara, es el ejemplo sumo de la concepción de Minnelli y también de Gene Kelly, quien llevaría esa idea a su otro gran éxito, Cantando bajo la lluvia. Todo esto más su éxito en taquilla, le valió a la película el Oscar a la Mejor Película en 1952. Después de este proyecto, Minnelli comienza a alternar los musicales con cintas de otro estilo. De hecho, el siguiente es Cautivos del mal, película de 1952, protagonizada por Kirk Douglas, Lana Turner y Gloria Graham. Una película que supone dos elementos innovadores en la filmografía del director. La primera es que está filmada en blanco y negro, renunciando a uno de sus principales pilares de su idea como artista, el color. Y el segundo, Minnelli es uno de los primeros directores que realiza un proyecto donde muestra las miserias de la propia industria cinematográfica. Un año después vuelve Minnelli a un proyecto musical, Melodías de Broadway de 1955. Una satisfacción doble para el director y el productor Arthur Fried. Primero porque fue uno de los éxitos de taquilla más importantes de la carrera de Minnelli. Y segundo, porque por fin y después de tantos años, el realizador pudo trabajar con Fred Astaire y Steve Charisse. Esta combinación hace de Melodías de Broadway de 1955 una de las joyas en la historia del género musical. En la segunda mitad de la década de los 50, sigue la fórmula del artista de alternar películas musicales con comedias o dramas. Todo ello en una imparable producción del director que lanzaba una o dos películas por año. Así llegaría The Long, Long Trailer, 1954. Brigadoon, del mismo año, que era una adaptación de un musical de Broadway con Gene Kelly y Steve Charisse. Un extraño en el paraíso, de 1955. Y Té y simpatía, una comedia romántica con Deborah Kerr. En 1956 llega otra de las películas más recordadas del director, El loco del pelo rojo. La película muestra la madurez del director en otros formatos que no son los estrictamente musicales. La película representa un drama vital sobre la vida de Vincent Van Gogh y donde Minnelli fusiona su propio concepto pictórico de las películas con las del propio pintor holandés, obteniendo de ello una magnífica y majestuosa obra pictórica en movimiento. En este filme aparece también Anthony Quinn, interpretando a Paul Gauguin, quien a modo de anécdota a día de hoy sigue siendo el actor que ha ganado un Oscar apareciendo menos en la película de la que está nominado. Pues Quinn tan solo aparece en 9 minutos de los 122 que dura el filme. Aparte de Anthony Quinn, El loco del pelo rojo estuvo nominado a tres Oscar más, Mejor actor, Mejor dirección y Mejor guión adaptado, obteniendo solo el de Mejor actor para Anthony Quinn. Minnelli no ganó el Oscar a Mejor director y la estatuilla se seguía resistiendo a llegar a sus manos. Después de la biografía de Van Gogh, Minnelli volvió a su frenético trabajo con la película Mi desconfiada esposa, del año 1957. Y Mamá nos complica la vida, del año 1958. Obras menores del director, pero de gran aceptación del público. Pero donde se le abrirían las puertas de la Academia sería con su siguiente producción, Gigi, película de 1958. La película narra la vida de un conquistador mujeriego y sus relaciones con una bella colegiala en un París idílico de primeros años del siglo y supone un exquisito retrato lleno de colorido y vida. Pero lo más importante de esta película fue el reconocimiento unánime de sus colegas nominando a la película a nueve Oscar y consiguiendo a las nueve, entre ellas, las de Mejor Director, Mejor Película y Mejor Canción. La deliciosa canción interpretada por Maurice Chevalier, Thank Heaven for Little Girls, Gracias al Cielo por las Pequeñas Niñas. Minnelli entraba ya en el selecto club de los directores oscarizados. Con Judy Holliday en el musical Suena el Teléfono, del año 1960, tuvo un rotundo fracaso. Lo que no podía intuir Minnelli es que el gusto del público por las obras musicales comenzaba a cambiar. Un claro ejemplo de esto es la película West Side Story. Eso precipitó el declive de Minnelli. Las siguientes películas del director fueron Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de 1962, y Dos Semanas en Otra Ciudad, del mismo año. Esta última película describe el declive de Hollywood y curiosamente padece un paralelismo con la del propio realizador. Durante los años 60, Minnelli divagó en comedias comercialmente satisfactorias, pero de poco interés artístico. El final de su carrera acabó con dos musicales, Vuelve a mi lado, de 1970, con Barbara Streisand, y una conmovedora, Nina, de 1976, interpretada por su hija Liza Minnelli, y que sería su película póstuma. En 1974, Vincente Minnelli publicó sus memorias bajo el título I Remember It Well, lo recuerdo muy bien. Vincente Minnelli falleció mientras dormía el 25 de julio de 1986 en su casa de Beverly Hills, California. No se despeguen de nuestro programa porque a continuación vendremos con nuestro bloque que trata sobre la incursión de cineastas mujeres en la historia del cine y las principales películas que las llevaron a la fama.